La malaria es una enfermedad causada por un parásito que se transmite a las personas a través de la picadura del mosquito hembra anófeles. Los síntomas de la malaria son fiebre alta, escalofríos, dolor abdominal, dolor de cabeza, cansancio y fatiga. Si experimenta estos síntomas es importante acudir al centro médico más cercano. La malaria puede causar importantes complicaciones de salud, especialmente en bebés y niños de corta edad. Para prevenir la malaria es básico evitar las picaduras de mosquitos. El mosquito de la malaria suele picar por la tarde y en horas nocturnas, es decir, desde la puesta de sol hasta el amanecer. En casa es muy importante protegernos colocando de forma adecuada redes antimosquito o mosquiteras alrededor de la cama o en dormitorios. Existen muchos tipos de mosquiteras, procure instalarlas de acuerdo con las recomendaciones locales. Asegúrese de que la mosquitera cubre toda la zona de la cama y de que no hay mosquitos dentro de la red. Es muy importante chequear periódicamente en busca de posibles agujeros o zonas dañadas en la red que permitirían la entrada de mosquitos. Una mosquitera impregnada es más efectiva porque ha sido tratada con un insecticida que repele los mosquitos o los mata cuando entran en contacto con la red. Se pueden conseguir mosquiteras impregnadas en una amplia gama de colores incluyendo el azul o el verde. Utilicemos redes antimosquito todas las noches, tanto niños como adultos, para mantener alejado al mosquito de la malaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!